Señores, seguimos preparando los reproductores, vale, muy importante de que hagamos las cosas bien, vale, tenemos que hacer las cosas bien, para que salgan regular, haciendo las cosas bien, salen regular, si las hacemos regular, salen mal, vale, así que, para todos los creadores del timbrado original, os pido una vez más, que os vayáis a la FOI, donde tenemos, una vez más, los jueces, los jueces, digamos, la cuna de los jueces del timbrado original, no os perdáis el tiempo y no tontéis, solo dice el senador de los morales, no tontéis concursando, y algunos, no voy a decir nombre, que me mandáis planilla, noventa y tres, y me mandáis los pájaros, noventa y tres, con este, con este lo he arreglado yo, con esto, pero aquí, aquí, pero bien, pero un buen látigo, señores, el pájaro, cuando me mandéis un pájaro, de noventa y tres puntos, me mandáis el juez de la FOI, que os ha dado los noventa y tres puntos con el vídeo, ¿vale? Los jueces nuestros, son honestos, y si dan noventa y tres, será un, digamos, lo que he dicho en el vídeo anterior, será un rubín, ¿vale? Una piedra preciosa, ¿vale? Cuando alguno de vosotros me mandáis vídeos, noventa y dos, noventa y tres, mira, mira, ¿qué queréis que os diga? ¿qué queréis que os diga? Para que se lo mandéis luego a, a la federación, para noventa y dos, tiene que ser, algo, especial, chapo, y para noventa y tres, tiene que ser algo, un rubí, una piedra preciosa, en el pájaro original, por lo tanto, los noventa y tres puntos, con esto, no, no, con esto no, con una goma de esta, del butano, ahí ponía yo los noventa y tres puntos, yo lo que quiero es, lo que yo quiero es, que el pájaro, el pájaro, sea, eh, una línea, digamos, que sea, honradamente, enjuiciado, que sea, eh, los jueces, que me dé igual, juez que sea, un día un juez de la poeta, hace una canada, se lo demostraré igual, y subiré el pájaro al canal, solo quiero, que los pájaros, soy un defensor, de treinta años, del pájaro, timbrado, original, vale, he escuchado pájaros, de noventa y tres puntos, que no, llegan, a, primera, vale, no voy a dar nombres, ni planillas, ni voy a dar nada, vergonzoso, vergonzoso, eh, en este caso, como cuando estaba Franco, esto se merece, una goma de butano, y unos, y unos azotes buenos, como en la Biblia dice, de Jesucristo, a los que hacen las cosas mal, azotados, vale, señores, pájaro, de noventa y tres puntos, es entre, diez mil, uno, uno, con el código, si el juez, que lo hace, tiene, oído, vale, eh, oído, si un día, vais a los concursos, de nuestros jueces, de la FOE, tenéis un pájaro, de noventa y tres puntos, y se los merece, mandármelo, que yo, os diré, si los tiene, o no los tiene, soy conocedor, de la raza, gracias, a Dios, y, afinando, el oído, nota, tras nota, tras nota, vale, un pájaro, no puede tener, ninguna nota, ni tomada, ni confusa, eh, ni, mal interpretarla, según el código, vale, ahora, que llega, un, eh, yo, yo veo cosas, que no me callo, yo soy un hombre, y, yo lo he dicho, hablo, aquí en España, y en Rusia, esos pájaros, que han enjuiciado, yo, los he, escuchado, no voy a decir, concurso, que alguno dice, quién, dónde, dónde, no tengo que hablar, el mundo habla, por mí, vale, en la FOE, no, en la FOE, no se han enjuiciado, pájaros de noventa y tres puntos, porque no existe, no existe, en treinta años, dos, he sacado, ¿sabéis qué hacer con todo esto? Pues yo lo voy a decir, voy a defender a la raza, y voy a tirar por tierra, a la que tenga que tirar, y si no lo hace bien, pena es, que yo no lo pueda, sacar de juez, a tomar por saco, esa es la pena, que yo no pueda sancionar, y dile tú, a examinarte, y a tomar por saco, a confundir, a los criadores, ¿vale? Porque, ¿qué hacemos con esto, señores? Pues yo lo voy a decir, con esto hacemos, eh, confundir, los criadores, en vez de, mejorar, la raza, y potenciarla, si un juez, bueno juez, o llamarle juez, o no llamarle gilipollas, ¿vale? o no llamarle gilipollas, si coge, un pájaro de estos, y le da, 93 puntos, ¿vale? Con 5 cascabel, 9 en profundo, y le mete, porque le ha gustado él, o porque le ha pegado el chispazo, 12 en profundo, 8 o 9 en cascabel, y a lo mejor pájaro no llega a primera, a mí me da mucha rabia, ¿vale? Porque llevo 30 años, luchando por esta raza, los que si nuevos, lo veréis todo esto un poco, pues, confuso, como por ahí algún, de estos canales que hay, que hacen vídeos, que no compiten, que los hombres están perdidos, yo hablo, siempre, con firmeza, los pájaros, de 93 puntos, que los suban, a los canales, que los escuche yo, y los que entendemos, vamos, yo escucho pájaros, de 93 puntos, que no cogía, la goma, del butano, sabéis que cogía, le cortaba a la máquina que tengo, un latiguillo, de 40, y con eso, lo hacía, hacer las cosas bien, ¿vale? El pájaro timbrado, hay que defenderlo, pero el pájaro timbrado, hay que mejorarlo, ¿cómo lo mejoramos? Lo mejoramos, lo mejoramos, con disciplina, dureza, eh, dureza, y, siendo escrupuloso, con los pájaros, que a mí me llegue, un melón, y me de 93 puntos, aquí, si yo veo, que no los tiene, si me ha hecho campeón, pero ese melón, bueno, en mi caso, yo digo, ese no sabe lo que hace, pero le da un criador nuevo, eso, lo que hace, es tropear la raza, por lo tanto, no cogía la goma del bultano, cogía el latiguillo, de la máquina de 40, ¿vale? Si esos pájaros que ha dado, que me están escuchando, o 93, que los suban a los canales, que los veamos, todo España y el mundo entero, y yo le pediría disculpas, pájaros, de nueve en profundos, escuchaos por mí, nueve en profundos, le has dado, ocho metálicos, son metálicos, son mediocres, los intermedios, sin definir, ¿vale? Floreos, y cocleos, y suficientes, ¿vale? No te digo el nombre, porque cogía el látigo, cogía el látigo, y te arreglaba, pero, pero bien, te arreglaba, ¿vale? aquí lo que tratamos, señores, yo no sé el tiempo que me queda, de vida, se trata de, de, se trata de, que tengamos una raza, única en el mundo, porque el timbrón hacía aquí, no es quitarle puntos a un pájaro, ojo, a los oídos, no es quitarle, es ser justo, y poner lo que el pájaro tiene, ¿vale? ¿de qué me vale a mí, por ejemplo, yo, yo, por ejemplo, yo, yo, este mismo pájaro, cinco jueces, de FOE, 91 puntos, cinco jueces, de la FOE, 2. Oye.